El programa líder de la madrugada con más de medio millón de oyentes, según el último EGM, celebra este próximo sábado su vigésimo aniversario. Así que durante una semana a partir de ese día volverán a conducir el programa las directoras que pasaron por él. Todo empezó en 1990 y en catalán. En 1994, ya en castellano, hablar por hablar y seguía a Gemma Nierga. Esta noche no será una noche cualquiera. Juan, 23 años. Esta noche decidirá romper su soledad. María, 45 años. Esta noche hablará por fin de sus problemas sentimentales. En 1997 llega Fina Rodríguez, que se dejó la piel en el programa. Bueno, la piel. Casi se deja la cabeza, pobre. Te llamaba para el asunto este del chico que había tirado. Ay, Marco, lo siento. Lo siento. Ha sido una cosa que ha pasado ahora en el estudio. ¿Qué pasa? Es que se me ha caído... Uy, es que se me ha enganchado en el pelo y todo, Marco. Bueno, ahora entra José María en el estudio y me va a quitar esta... Uy, ahora. Sí, es algo que se ha caído de la pared, ¿sabes, Marco? Son los accidentes y la magia del directo. En 2001 empieza el reinado de Mara Torres y con ella los chatines, que ayudaban a los oyentes cuando estaban en apuros. Sancucunato. No, a ver, Mara. Sancucunato, Sancucunato. ¿Ya? ¿Sigo? Sí. Los cojones. Tiene que decir cojones, ¿eh? Aunque, espera un momento, porque miras, que están diciendo que los chatines dicen que no es Sancucunato, que es Sancucufato. Sí, Sancucufato. Sí, 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 sí. Venga. Sancucufato, Sancucufato. Tiene que decir cojones, ¿eh? Si no lo vale. Los cojones te lo ato. Si me toca la lotería y si no, no te lo desato. El siguiente relevo llegaba en 2007. Llegaba Cristina en Las Viñas, de la que un oyente llegó incluso a despedirse. Estoy un poco triste porque después de cuatro años de estar oyendo, casi como de la familia, hoy esta noche es mi última noche de trabajo. O sea, acabo de trabajar por la noche para siempre y empiezo por las mañanas. En otro sitio y en otra ciudad. Pero alejado de nosotros. Ay, y en 2009, hace muy poquito tiempo, Macarena Berlín, que aquí sigue todas las noches y como todas sus predecesoras, haciendo compañía a los oyentes. Compañía incluso a los que son protagonistas de la noticia. Los marineros de La Lacrana vuelven a casa. María Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches, Macarena. Y buenas noches a todos los chatines y a todos los oyentes. Os llamo porque quiero compartir mi felicidad con todos y sobre todo, sobre todo, para agradeceros el cariño y el apoyo de cada noche. Os he estado escuchando vuestro saludo y de verdad que me he sentido muy acompañada. Esa es la clave, la compañía. Hoy, esta mañana, hablamos por hablar con las mujeres que han hecho protagonistas a los oyentes. Gemma Nierga, Mara Torres, Cristina Las Viñas, Macarena Berlín. Buenos días a las cuatro, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy por aplaudiros, ¿eh? Y mandarle un beso a Fina Rodríguez, ¿eh? Que también sería la quinta protagonista.